Estamos más que felices de volver a rodar en nuestra tierrita y estamos por conocer un lugar que fue la verdadera razón por la que armamos esta ruta. Así que nos desviamos de la ruta principal y vamos a conocer este lugar que está dentro de las 7 maravillas de Colombia. Se encuentra en el segundo lugar, después de la Catedral de Saldes y Paquirá, que también visité y hay un video de esto en el canal. Inicialmente, la idea principal era llegar a este hermoso lugar, pero por recomendación de varios amigos nos aventuramos a conocer el bello país de Ecuador y bueno, de regreso visitar este maravilloso lugar. En fin, no me canso de decir que las mejores vistas de montaña están acá en Narín. Y a pesar de esta geografía tan accidentada, encontramos lugares maravillosos, como el que estamos a punto de conocer. Estamos ahora en el corregimiento de las Lajas Olimpiales. ¿Ya saben para dónde vamos? Mi primera impresión es que no sabía que este maravilloso lugar se encontraba en medio de un profundo cañón. Pero más exactamente en el cañón del río Guaitá, en el municipio de Ipiales, Narín, a solo 10 kilómetros de la frontera de Ecuador. ¿Por qué creen que decimos hacer caso a nuestros amigos y cruzar la frontera? Sigo asombrado por la cantidad de visitantes y lo bien organizado que está este lugar. Hay ventas de muchas artesanías, dulces típicos que no veías de que era niño. Y también venden hasta ropa para estos climas helados. Vamos descendiendo a lo largo del cañón y el paisaje se convierte en todo un deleite para la vista. También me asombra la gran cantidad de placas de agradecimiento que se encuentran en este lugar. Son muchos los que han sido bendecidos y por ello dejan estas placas de agradecimiento. Pero también encontramos la estatua de Manuel de Rivera, el ciego Rivera de quien se dice que fue el que a punta de limosnas ayudó a construir parte del primer templo en honor a Nuestra Señora de las Lajas. Pero la historia de esto va mucho más atrás. Mientras me voy acercando les cuento un poco de la historia de la Virgen del Rosario de las Lajas. Se remonta a 1754 donde María Mueces de Quiñones fue la protagonista de la aparición de la Virgen del Rosario al invocar su protección. Más adelante el primer milagro se da cuando su hija, sordomuda de nacimiento, puede hablar. Y le cuenta que vio a una señora con un niño en brazos. Pero el milagro más sorprendente fue cuando su hija murió y al ser llevada a la cueva donde se le apareció a la Virgen, esta resucitó. Y después de hacer las trámites de frontera y todo eso nos encontramos ahora en un lugar muy espectáculo. Me encuentro nada más y nada menos que en la iglesia de Nuestra Señora de las Lajas. Esperen que el espectáculo acá es sumamente hermoso. Ahora, hablando un poco del templo, este se construyó en cuatro etapas, siendo esta última construida a principios del siglo XX. Su estilo es neogótico y está puesta de tres naves construidas sobre un puente de dos arcos que cruza sobre el río y que hace de atrio de la iglesia o plaza de la basílica, uniéndola con el otro lado del cañón. La altura del templo desde su base hasta la torre es de 100 metros y el puente mide 50 metros de alto por 17 de ancho y 20 de largo. En 1984 el santuario es declarado Monumento del Patrimonio Cultural del País y en el año 2006 se declara como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional. Además, está en el listado de las iglesias más bellas del mundo. Bueno, y si les pareció bonita la iglesia de día, imagínense cómo se ve bonita de noche. Menebera. Bueno, otra de las atracciones turísticas que hay por acá son unas cascadas de agua que ya de pronto vieron un pedazo en algún otro video y vamos a mirar entonces un poquito más de este hermoso lugar. Estar aquí es un sueño, es una meta cumplida, definitivamente este lugar es maravilloso. Los invito a que lo visiten. Es de noche y lamentablemente no encontramos hospedajes ni piales. Pero antes de volver a la ruta nos encontramos de nuevo un motero que habíamos visto en frontera y más adelante en Turcán. Y nos contó de que en Las Lajas nos podíamos hospedar de una manera económica. Y pues la verdad, fue muy buena la sugerencia. Bueno, ahora nos encontramos entonces en un convento en Las Lajas. Acá muy amablemente nos dieron hospedaje por 30 mil pesos la noche por pareja. Y como es habitual en este viaje, estamos preparando nuestra propia comida. Unos frijolitos en lata con arrocito, gaseosita. Ya prepararnos entonces para pasar la noche y ya empezar a retornar hacia casita. Bueno, y así quedó entonces este preparito que se hizo para pasar la noche de hoy. Cuéntenme, ¿cómo está? ¿Qué tal el sabor? Delicioso. Yo ya voy entonces por el mío, ya los voy a acompañar. Les quiero mostrar esto que tengo a mis espaldas en este momento. Me acabo de levantar, organizar, sacar la moto afuera. Y vean esta hermosa vista con la que amanezco. Está hermosísima esta iglesia. Este convento funcionó por muchos años, pero ahora es posada de viajeros y visitantes. La verdad, no estuvo para nada malo. Ahora vamos rumbo a Pasto. O bueno, a conocer otra maravilla natural de Colombia que definitivamente los invito a que la conozcan también. ¿Alcanzaron a ver para dónde vamos? Si no, quédate en el canal y nos vemos en la ruta.